Soy el Pastor Alberto Martínez de la Iglesia Cristo Libera. Te invito todos los miércoles a las 18 horas y los domingos a las 11 horas a conocer la Palabra de Dios. Estamos en la Tona Guata 4. Jesús vino a liberar a los cautivos y oprimidos. Ven a la casa de Dios. Cristo te libera, te transforma, te hace una nueva persona. Bienvenido, bendiciones, Iglesia Cristo Libera.